De paz y quietud Se lleno mi alma Cuando a Santa Rosa rincón de luz Llegue una mañana La pachos en flor De arrebol vestía La iglesia y la plaza Allá a un costado de la avenida Verde tacuará Amacando trinos Prolijas casitas Acollaradas junto al camino Monte Palvera Esterobate Y lagunas mansas Que bella estampa de Tarahui Suelo forestal Manantial de flor Jardín correntino Racimo de amigos Me lleve conmigo Por eso al volver En un chamamé Yo quiero abrazarte Pueblito florido Que te agrandaste en mi corazón Música Música Cuando la amistad sembró su semilla Regué con afán para cosechar esta maravilla Y no llámame y el abrazo fiel De la gente cuera que a Santa Rosa me hace volver Suelo forestal, manantial de flor, jardín correntino Rácimo de amigos, me lleve conmigo Por eso al volver en un chamamé yo quiero abrazarte Pueblito florido que te agrandaste en mi corazón